¿Qué pasa con las mujeres en el Estado de México? Tanto de Alfredito del Mazo que ya casi va de... no sé si ya vaya de salida. Ah, no, sí ya va de salida porque va a llegar esta Delfina. Y el presidente municipal de Nicolás Romero que no me acuerdo si es de Morena o de algún otro partido o priista, no sé. Pero son iguales, ¿no? Y es que lamentablemente la joven Michelle Yatsiri Becerra Sánchez de 19 años fue encontrada sin vida luego de varios días de búsqueda. Se reportó su desaparición desde el pasado 19 de julio. Y es que ella, la última vez que la vieron con vida o que la vieron, pues, fue en un gimnasio del municipio de Nicolás Romero. Becerra había acudido al gimnasio del Centro Comercial Tau Center que se encuentra en Ampliación Vistahermosa cerca de la 1.40 de la tarde, según informa Aristegui Noticias. Sus familiares, pues, obviamente denunciaron su desaparición ante la Fiscalía de Justicia del Estado, que emitió una ficha de búsqueda bajo el protocolo ALBA, misma que fue compartida a través de redes sociales. Lamentablemente, el cuerpo de la joven fue localizado en un paraje de la comunidad de transfiguración, allá por la zona de Gilotzingo, con huellas de violencia. Familiares de la joven aseguraron en redes sociales que las autoridades les negaron el acceso a las cámaras de vigilancia del C5. Fíjense, y luego no quieren que les critiquemos a este pinche asqueroso gobierno del Estado y a nivel municipal, porque también, pues, entre ellos son los principales responsables directos y podemos decir de más, de más desgobiernos. Pero bueno, también dijeron que el centro comercial tampoco se negó a proporcionar las imágenes de sus instalaciones, porque, pues, porque no se les da la gana a los desgraciados también. Pinches plazas comerciales, pues, no son muy seguras, que digamos, ¿verdad? Pero bueno, allá en el Estado de México y sobre todo en estas regiones del Poniente. De acuerdo con medios locales, la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio. Y es que una de sus amigas compartió en su cuenta de Facebook una siguiente reflexión. Cada día estamos más desprotegidas en la calle y en cualquier otro lado. Esperemos que encontremos a esas personas que le hicieron daño y se haga justicia. Mi amiga falleció y está en un lugar muy bello y le mando un fuerte abrazo y besos, mi niña, de los ojos bonitos. Así le dejan mensaje, una amistad que, pues, la conocía. Y es terrible, precisamente por eso quise dar esta nota, para que vean las autoridades, el propio centro comercial. No quiero que vayan a hacer cosas, pero si pueden ir a protestar, pues, adelante. Adelante. Pero no vayan a cometer otra cosa, porque esto ya no puede seguir pasando. Y es que es una de las zonas más inseguras del Estado de México, donde también se han encontrado casas de seguridad, donde se ocultan también criminales. Y bueno, ¿para qué les cuento? Cuando ya saben la situación que sigue pasando en estas regiones, igual que Atizapantla, Nepantla y entre otros. Pero bueno, lamentamos y que se haga justicia para Michel Yatsili. Saludos, compas.